Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de mi canal, donde les traigo lo mejor de la tecnología y a veces de unas cosas más. Hoy les voy a hablar de un monitor que me ha dejado impresionado y que creo que es una de las mejores opciones calidad-precio del mercado, y es el Scepter de 27 pulgadas. La referencia la tendrán en pantalla, que la verdad no quiero invocar a un demonio leyendo ese montón de letras y números. ¿Quieren saber por qué este monitor es increíble? Pues sigan viendo el video hasta el final, porque les voy a contar todo lo que necesitan saber sobre él. Sí, todo. Y sin más dilación, vamos de lleno al video. El Scepter de 27 pulgadas es un monitor diseñado para los gamers más exigentes, que buscan una experiencia de juego fluida, inmersiva y de alta calidad. Este monitor tiene unas características que lo hacen destacar sobre la competencia, y que les voy a enseñar a continuación. Lo primero que llama la atención de este monitor es su diseño. Tiene un aspecto moderno y elegante, con un marco ultra fino que le da su toque. El monitor es muy ligero y fácil de montar, y se puede ajustar en altura, inclinación y rotación, para adaptarse a la posición que más les convenga. Además tiene unos altavoces integrados que ofrecen un sonido decente. Aunque si quieren una calidad superior, les recomiendo que usen unos auriculares o unos altavoces externos. No me malinterpreten, no me estoy quejando. Porque hey, es un monitor, no esperen la mejor calidad de sonido para escuchar música clásica por las tardes. El sonido del monitor es decente, pero se puede mejorar. Lo que realmente importa en un monitor es la pantalla, y aquí el Scepter brilla con luz propia. ¿Entendieron? ¿Brilla? ¿Por qué es monitor? Mejor sigo, ¿sí? Tiene una pantalla LED de 27 pulgadas, con una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles, que ofrece una imagen nítida y detallada, con unos colores vivos y un contraste óptimo. Además tiene una frecuencia de actualización de 100 Hz, que hace que los movimientos se vean más fluidos y naturales, y un tiempo de respuesta de un MS, que elimina el efecto ghosting y el desenfoque de movimiento, que básicamente esto en los shooters es horrible. Hace que falles muchísimos disparos, así que no es que yo sea manco jugando Call of Duty, simplemente tenía un monitor con mucho ghosting. Ya saben qué excusa poner si pierden. Estas características son ideales para los juegos de acción, como los ya mencionados shooters, los juegos de carreras o los juegos de pelea, donde la velocidad y la precisión son clave. Con este monitor podrán ver cómo sus enemigos caen ante sus balas, cómo sus coches adelantan a sus rivales y cómo sus puños golpean a sus contrincantes. Y todo con una calidad de imagen que les hará sentir que están dentro del juego. Claro, que también pueden sentir que están dentro del juego si se ponen unas Apple Vision, que ahora están de moda, pero eso, como todo lo de Apple, sería demasiado caro. Así que mejor se quedan con el monitor, que es más barato. Es que en serio, ¿vieron las Apple Vision? Ya vi muchos en realidad virtual teniendo citas con monas chinas. El Scepter también cuenta con la tecnología de AMD de FreeSync, que sincroniza la frecuencia de actualización del monitor con la tarjeta gráfica, evitando así los molestos cortes y saltos de imagen y garantizando una experiencia de juego más suave y estable. Además, el monitor tiene un 100% de cobertura de espacio de color sRGB. ¿Qué significa esto? Tranquilo, ya te explico. Significa que reproduce los colores de forma fiel y realista, lo que es ideal para los juegos que tienen unos gráficos espectaculares como los juegos de aventura, los juegos de rol o los de estrategia. Con este monitor podrán apreciar la belleza de los paisajes, la variedad de los personajes y la complejidad de los escenarios. Y todo con una fidelidad de color que les hará sentir que están viendo el mundo real. Bueno, el mundo real o el mundo que les gustaría que fuera real, porque seamos honestos, ¿quién no preferiría vivir en un mundo como en el de The Witcher, donde hay magia, espadas, princesas, tesoros, monstruos y lo mejor de todo? Verle los músculos a Geralt en persona. Puta, qué rico, ¿eh? ¿Ustedes no? Yo sí, y estoy seguro de que ustedes también, y no digan que no, porque seguramente están mintiendo. Pero como eso no es posible, al menos podemos disfrutarlo en los videojuegos. Y con este monitor, mucho más. El Scepter tiene dos puertos HDMI y un puerto DisplayPort, que le permite conectarlo a diferentes dispositivos. También tiene un modo de juego, que optimiza la configuración del monitor para adaptarse al tipo de juego que estén jugando. Y un modo de cuidado ocular, que reduce la emisión de luz azul y el parpadeo, para proteger tu vista y la fatiga visual. Porque aunque los videojuegos son muy divertidos, también hay que cuidar la salud y no pasarse horas y horas frente al monitor sin descansar ni parpadear. Sí, te hablo a ti que juegas LOL todo el día, eso no es bueno, ni para los ojos ni para el cerebro. Así que ya saben, jueguen con moderación y usen el modo de cuidado ocular que les ayudará a prevenir problemas visuales. Y si tienen algún problema, no duden en consultar a un oftalmólogo que les hará un examen y les recetará unas gafas, o quizás les diga que se olviden de los videojuegos y que se dediquen a leer libros, a hacer deporte o a salir con amigos, que sí, hay gente que antes salía con amigos, pero eso sería muy aburrido, ¿verdad? Así que mejor sigan jugando, pero con cuidado. Como ven, el Zepterns es un monitor que lo tiene todo para satisfacer a los gamers más exigentes y que además tiene un precio muy competitivo, que de hecho, lo máximo que lo he visto en Amazon es por unos 130 dólares. Y es que en serio sorprende la calidad de imagen, la fluidez del juego y la comodidad del diseño. Y ya saben qué es lo que más me gusta a mí, que sea barato. Y lo es, ¿un monitor de 27 pulgadas a ese precio? Dime, ¿dónde firmo? Es un monitor que se adapta a cualquier tipo de juego y que ofrece una experiencia de juego inmersiva y de alta calidad. Si están buscando un monitor gamer calidad-precio, el Zepterns de 27 pulgadas es una de las mejores opciones que pueden encontrar en Amazon. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y que les haya servido este video para elegir su nuevo monitor. Si tienen alguna duda o comentario sobre el monitor, pueden dejarlo abajo y yo les responderé lo antes posible. Y si quieren comprar el monitor, les dejo el enlace en la descripción del video. Y nada, gracias por hacer esas cosas de gente chévere como dar like, comentar y suscribirte.